Saludos artistas, espero que vaya todo muy bien por aquí. Quiero explicar algunas opciones o herramientas de Blender que va a ayudar a que vayas más rápido cuando vas a modelar sobre todo objetos más complejos. En principio lo vamos a hacer a través de los nodos. En principio nos vamos a los nodos de geometría, que es ahí donde está la verdadera magia. Y en principio, vamos a hacerlo a través del cubo para que no sea tan complicado. Tenemos que entender que tenemos dos opciones ahora mismo. Bueno, tenemos de modificadores y de herramientas. ¿Qué significan los modificadores? Los modificadores ya lo hemos visto en algunas ocasiones, pero lo voy a repasar. Yo voy aquí a New y yo con los modificadores, a través de los modificadores o a través de esta opción de modificador, estoy generando en la parte de los modificadores un modificador personalizado. Para todos los que están empezando, en esta pestañita de aquí, donde pone a añadir modificador, hay una serie de modificadores que en principio, los que llevan tiempo, en realidad siguen siendo los mismos modificadores, lo que pasa es que están ordenados por categorías. Bueno, pero siguen siendo los mismos. En principio, con estos modificadores puedes hacer algunas cositas interesantes con nuestra geometría de manera no destructiva. Me voy a la categoría de generar y me voy a, por ejemplo, subdivisiones. Todo el mundo lo conoce, ¿no? Y te da la propiedad de poder tú modificar a tiempo real este objeto. Esto se hace de manera no destructiva, ¿vale? Es una manera no destructiva. Y siento interesante entender esto. No pierdan detalle porque más adelante le explicaré lo que es destructivo y no destructivo dentro de una herramienta que Blender ya posee, ¿no? Volvemos atrás y estamos entendiendo que esto es un modificador que vamos a fabricar con mayúsculas A una cantidad de nodos que tenemos aquí, ¿no? Voy a transformar esta geometría. Si me voy a modo de edición, tenemos la malla, ¿no? Voy a transformar a partir de aquí esta geometría en una malla, ¿vale? O una curva. Para ello me voy a mayúsculas A, me voy a Mesh. En Mesh me voy a Operaciones. Operaciones y en Operaciones me voy a donde pone de malla, de malla curva. Mesh tu curva, ¿vale? Este nodo va a ser una transformación de una malla a una curva. Es decir, geometría de la malla a la curva. ¿Vale? Pues ya está. Tenemos la geometría convertida en una curva, pero en modo de objeto. Quédense con este detalle también. Graben este detalle en modo de objeto, ¿vale? Yo lo que quiero ahora que esta curva, porque esto es curva una curva, ¿no? Es como si fuera un vector. Yo quiero transformar esta curva a este vector. Ahora en malla o quiero poder modificarlo. Para ello hay un nodo que lo transforma en malla y me deja modificarlo. Mayúsculas A. Me voy a curvas y en curvas me voy a Operaciones. Y digo que de curva a malla otra vez. Puede parecer un poco extraño que primero lo transforme en curva y después vuelva otra vez a transformarlo en malla. Esto se hace porque así Blender va a calcular unas ciertas operaciones que le van a permitir poder modificar este tipo de curvas. Ahora es una malla, en realidad, ¿vale? Está en curva malla. Esto sería una malla. Esta es la salida. Entonces, si yo cojo ahora aquí y en donde pone la propiedad de la curva, me va a permitir que esta curva que está aquí, ¿vale? Porque todavía en estas partes de aquí es la curva y cuando atraviesa esto es la malla. Y lo que estoy viendo es lo que este nodo me está produciendo, ¿vale? Entonces, aquí, en esta parte de aquí, que todavía no es curva, que todavía no es malla, sino que es curva, voy a sacar un vector, voy a sacar una curva, ¿vale? Mayúsculas A de modificación, es decir, curva de primitiva. Una curva de primitiva le voy a decir, por ejemplo, una curva, un círculo, una curva. Es decir, esto significa que es un círculo, que es una curva. ¿Para qué quiero esto? Para darle profundidad a esta línea. Entonces, yo la hago así, ¿vale? Y le doy profundidad. Aquí puedo, a tiempo real, cambiar la resolución y puedo modificar lo que es el tamaño. ¿Qué es lo bueno de los modificadores? Que si yo cojo ahora y selecciono en modo de edición lo que es la cara y le digo una instrucción, esto va a ser no destructivo. Me va a permitir trabajar de una manera óptima sin destruir nada. Bien, entendido esto, ahora viene la parte más compleja. Cuando yo modifico cualquier parte del cubo, por ejemplo, digo una S, una escala, fíjense que en la parte inferior izquierda me aparece, podemos llamar una preferencia, una ventana flotante, con nuevas herramientas y demás. Esto se llama Tools. En Blender lo identifica como Tools. Entonces, yo aquí puedo modificar mi última herramienta. Si yo cojo ahora y le digo aquí, por ejemplo, una instrucción, vean que la última herramienta y yo puedo modificar esa última herramienta. Bien, una vez entendido esto, es interesante que se queden con esto porque vamos al siguiente paso. Esto es muy interesante que lo entiendas porque te va a ayudar muchísimo. También podemos fabricar Tools, podemos fabricar herramientas. ¿Cómo lo hacemos? En vez de hacerlo con el modificador, vamos a hacerlo con las Tools, con las herramientas, con las preferencias, para que no se nos aparezca la preferencia aquí. Para ello, lo que vamos a hacer es que nos vamos a Tools, seleccionamos en Tools y le damos New. En New ya estamos, estas preferencias son, o estos nodos, estos nodos son para Tools nada más. Si te das cuenta, en la parte de la derecha no me aparece ningún modificador. Mayúsculas A y voy a hacer lo mismo de antes, pero en Tools, en herramientas. Me voy a Maya, voy a Operaciones, le digo de Maya curva. Ahora vuelvo otra vez aquí, le digo mayúsculas A, busco también muy rápidamente, digo curva, me voy a Operaciones, y le digo de curva a Maya. Bien, ahora aquí le voy a decir que mayúsculas A en curva, primitivas, y voy a buscar el círculo de la curva, y lo voy a colocar aquí. Si te das cuenta, ahora no funciona. Importante e interesante, en Tools trabajamos desde el modo de edición y desde los modificadores que tenemos aquí, trabajamos desde el apartado de modo de edición. Entonces, para que esto funcione, me tengo que ir a modo de edición. ¿Por qué? Porque esto te va a permitir que accedas a la Maya y hace preferencia a las Mallas, para poder hacer selecciones y demás. Por ejemplo, tenemos un nodo muy interesante, muy importante, que va de la selección, que es muy, muy interesante. Este va a hacer que, cuando seleccionamos una parte del cubo, este se vaya a ver, solamente se va a ver afectado esa parte. El problema de todo esto, y se lo digo ya, es que de momento es de manera destructiva. Para hacer que esto funcione, para arrancarlo, para decirle, bueno, play para esto, le digo, selecciono aquí y le digo Tools, en modo de edición. ¿Vale? Y se me va a comportar como se me debería de comportar. ¿Cuál es el problema? Que no tengo ningún tirador para poder modificar este tipo de opciones. Si yo moviera esto ahora y le digo hacia adelante, le tendría que volver a dar a esto. Pero ya sería de manera destructiva. Si te das cuenta, me está duplicando, me está recalculando la malla actual. Y si le vuelvo a dar, me vuelve a recalcular lo que tengo. Entonces, lo que va a hacer es que, a cada una de las aristas que tengo aquí, me va a fabricar una geometría, ¿vale? Y así sucesivamente. Entonces, se me va a duplicar muchísimo. Y la única manera que tengo para volver al objeto principal es con Control-Z. ¿Vale? Entonces, mucho cuidado con esto. El segundo dato que quiero destacar es que, antes de darle esto, vamos a utilizar el de selección, que es muy interesante. Si yo selecciono aquí y le digo Select, y le digo Enter, se me va a aparecer ahora un nodo que pone selección. Este nodo solo funciona en Tools, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, una vez que lo tengo aquí, si yo le doy ahora a Tools, fíjense que ahora solo me va a trabajar la parte esta del cubo. Control-Z, ¿no? Para ir para atrás. Si yo quiero tener aquí las preferencias para poder modificar estas opciones, y es ahí donde viene lo interesante, lo puedo hacer a través de estos nodos. Por ejemplo, si se da cuenta, esta es la resolución. El nodo de salida es, aquí le digo Input, ¿vale? Se llama Input Group, o Group Input. En este caso, ves que me pone Resolución. Vuelvo a estirar este punto, y le vuelvo a decir Input. Fíjense que ahora me pone Input de Radio. Ahora lo que tengo que hacer es darle aquí en esta pestaña a Tools, y fíjense que ahora, en la parte inferior, me va a aparecer unas herramientas que yo puedo, desde aquí, modificar lo que es la resolución y modificar también el tamaño de esta opción. Lo bueno de estas opciones es que tengo lo que es la parte, este nodo que es muy, muy potente, es el de Selección. Fíjense que lo tengo aquí, de alguna manera, o ya generado. Entonces, podremos hacer un montón de opciones a partir de este modificador. Si yo quisiera tener dos geometrías, esto es lo interesante también, y ya en otros momentos aprenderemos la parte de las preferencias que tenemos aquí, fíjate que yo, si yo cojo ahora, y le digo vamos a hacer un duplicado, esto se utiliza para tener dos opciones, imagínate para tener dos geometrías, mayúsculas A, le voy a decir aquí, Yo en Geometría, y fíjense que ahora, si yo pongo esta geometría aquí, y yo selecciono esta parte de aquí, y esta parte de aquí, y le doy aquí, fíjense que se me genera otra geometría a través de la selección, y si yo muevo esto, puedo modificar esa selección, y fíjense la capacidad de lo que tenemos aquí ahora mismo, y después aquí puedo hacer un control D, y hacer lo propio, lo que yo quiera, puedes modificar la geometría, fíjense, yo cojo ahora, y le hago una instrucción, y con esto seleccionado, que es lo que quiero que se me modifique, fíjense que ahora si hago a esto, Tools, se me va a poner esa herramienta, en esa parte, fíjense que somos capaces de poder hacer, pues herramientas interesantes, fíjense que en un momento, podemos llegar a hacer geometrías, pues un poco más complejas, para eso se utiliza, espero que haya quedado claro, que hayan entendido esto, y que no le tengan miedo a los nodos, que con los nodos se pueden hacer un montón de cositas, interesantes, y se los dejo por aquí, den like, compartan, y bueno, y suscríbanse si no se han suscrito, nos vemos en los siguientes tutoriales, adiós.